Amigos y amigas de PoliNews, nosotros somos En Boca de Todas Te presentamos nuestra canción, Hablándote Ojalá les guste Ya muchas noches viví Durmiendo solo aquí en mi cama El viento me sabe a ti Mientras la luna me acompaña Y me despierto pensando que sigues aquí Siento tu cuerpo en mí Me aferro fuerte al sentimiento Ella me quema lento Sin sus besos Ella es el recuerdo De algo eterno y yo Estoy hablándote Hablándote Tú me das luces con lápiz labial Estoy hablándote Hablándote Tú pintas huellos De lápiz labial Son tres inviernos y un mes Los que me llenan de amargura Hay algo dentro de mí Que me recuerda a tu figura Ella me quema lento Ella me quema lento Sin sus besos Ella es el recuerdo De algo eterno y yo Estoy hablándote Hablándote Tú me das luces con lápiz labial Estoy hablándote Hablándote No dejes solo mi corazón Estoy hablándote Hablándote No dejes solo mi corazón